Esto es de la misma biografía de la revista de gastroenterología del Perú. La sensibilidad de especificidad puede ser alta, pero depende del lugar, ¿no? Del país y depende del año también, pues, ¿no? Porque al inicio o más antiguamente menos médicos hacían ecografía de este tipo, solo se dedicaban a eso y quizá eran más detallados, más detallistas, que más adelante, ¿no? Y hay más médicos que pueden hacer esto y por ahí no sabemos si alguno tiene la suficiente experiencia para buscarla y la sensibilidad baja, ¿no? Y la especificidad también, ¿no? ¿Qué significa esto? Nuevamente a grandes rasgos. La sensibilidad quiere decir, obviamente, mientras más, o mejor dicho, lo ideal es que todo sea 100%, pero eso casi no existe, a lo mucho 99% en cada uno. La sensibilidad quiere decir que, por ejemplo, acá, ¿no? Que 99% son positivos y 1% son falsos negativos. Pero miren acá, este porcentaje puede ser muy importante. Que quiere decir que se me pueden escapar. Yo voy a decir, mi ecografía no dice apendicitis, sin embargo, 37% de ellos tienen apendicitis. La especificidad es lo contrario, ¿no? Quizá no haya mucho problema acá. Son los falsos positivos. Quiere decir que 95% realmente son negativos y 5% son falsos positivos. Estoy diagnosticando como apendicitis a un paciente que no tiene apendicitis. Quizá no haya problemas en el contexto de un paciente que es mejor descartar la apendicitis, pero en otros casos sí, puede decir, no tiene clínica, si ya mejoró el dolor, no tiene logocitosis, no tiene un score de predicción bajo. Entonces, esto puede ser contraproducente. Por ejemplo, por ejemplo, 41% de falsos positivos. Entonces, es variable dependiendo del país. Acá probablemente este estudio sea en China y en Europa, etcétera. No, es variable. ¿Por qué? Porque nuevamente una ecografía es que suene trillado dependiente de quién lo hace, operador dependiente. Tú no sabes quién, tú ves un papel escrito. Tú no sabes si el médico simplemente pasó el traductor dos minutos y lo mandó a su casa, ¿no? Casa es el siguiente. ¿Por qué? Porque había 50 ecografías para hacer.